Pues hay futbolistas que no vienen por ese motivo, por preservarle y cuidarle. Nosotros siempre preservamos la salud del futbolista, siempre. Pero cuando hay que competir, hay que competir. Hay que ganar a Dinamarca, hay que ganar a Serbia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, los primeros que nos vais a decir que por qué no viene fulanito o menganito es que sois vosotros, cuando los resultados no se den. Entonces, seamos responsables y sabiendo que las decisiones siempre es para beneficiar al fútbol español. En este caso, la selección española y, por supuesto, los futbolistas.